Son 19 proyectos, de los cuales representan una cantidad de 2.643 millones de pesos que estamos proponiendo al fideicomienzo del Fondo Metropolitano, que será conclusado. Ya están abiertas las reglas de operación, ya está abierta la plataforma. Con el acta de hoy estamos ya al 100% de los requisitos y será subida de manera inmediata a la plataforma para entrar ya en la próxima sesión del Consejo del Fondo Metropolitano. El número uno es la modernización y ampliación del sistema integral del tránsito metropolitano, es decir, el CITRA, la modernización del CITRA, en una primera etapa, el costo total de este proyecto es 1.600 millones de pesos en una primera etapa para concursar por 400 millones de pesos este año. El segundo es la rehabilitación del cambiado, de tener atención y refuerzo del mismo mensajero de la catenaria de la línea 1 del metro, que ya se nos vieja. La rehabilitación del camino Pinará-Pesquería y el agente forestal de luces nobres de Pesquería. La remodelación del centro de salud y sujetos para convertirlo en centro de salud y servicios ampliados con cirugía curatoria en Guadalupe. La remodelación del espacio del centro de rehabilitación física y octopérea también en Guadalupe. Construcción del camión central con vitapista y canal cruvial al poniente del carretero de Jadereca y en el circuito vial bicentenario y libramiento oriente en Jadereca. Construcción del corredor peatonal en la calle Doctor Cos, tramo de constitución a Juan Ignacio Ramón, Monterrey. Construcción del corredor peatonal en la calle Abasolo, tramo Doctor Cos a José Naranjo, también en Monterrey. Construcción del corredor peatonal en la calle 15 de mayo, tramo de Juárez a Zaragoza. Construcción del corredor peatonal en la avenida Romulo Garza, tramo de avenida Lid, las flores a calle San Benito del Lago en San Nicolás. Construcción del drenaje pluvial en la avenida Santo Domingo de San Nicolás. Construcción del pluvial en calle Vía Pamplona en Puentes del Valle, San Pedro. Construcción de una presa retenora de soles en calle Monteparnace, en el valle de San Ángel, en San Pedro. Prologación de la avenida Juan Pablo II entre avenida Aurora y avenida Don Manuel Barragán en la construcción del paso superior vehicular en la avenida Aurora en San Nicolás. Construcción del parque lineal en la avenida Concordia y rehabilitar palimento en la avenida República Americana en Escobedo. Construcción del corredor peatonal y rehabilitar realidad del parque al arroyo del obispo en Santa Catarina. Construcción del corredor del flujo continuo Día Soldaz, paso vehicular Marrero Comis Oriente en Santa Catarina. Ampliación de avenida Luis Cortines entre avenida Firasol y Autopista de Aeropuerto de Guadalupe. Y la prolongación de la avenida Raúl Salinas de Urquera en Escobedo.